Con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer Rural, 16 malagueñas, una a título póstumo, han recibido hoy el reconocimiento de la Junta de Andalucía a su labor a favor de la igualdad y del desarrollo de la mujer rural. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, 16 malagueñas, una de ellas a título póstumo, han recibido hoy el reconocimiento de la Junta de Andalucía a su labor a favor de la igualdad y el desarrollo de la mujer rural. Concha, Juana, Antonia o Adela son malagueñas de pueblo, nos dicen, aunque huyen de las etiquetas. Llevan años trabajando para mejorar la vida de la mujer en el entorno rural, una labor callada que recibe hoy un merecido homenaje. La mujer rural no significa mujer agraria, la mujer rural es mucho más. La mujer rural es emprendedora, directiva, lo que pasa que no puede la mayoría de las veces desarrollarlo en sus propios pueblos. Reconocer en ellas el papel que hoy están jugando muchas mujeres para revalorizar y diversificar la actividad en el ámbito rural. La educación ha sido la llave del cambio para estas mujeres que ahora tienen que enfrentarse, sobre todo las más jóvenes, a la falta de oportunidades. Cuando terminan los estudios tienen que abandonar muchos sus municipios y muchas también Andalucía. Tenemos jóvenes, yo y mi familia, y yo creo que en toda la familia de los pueblos, muchas mujeres jóvenes fuera en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Esa educación ha hecho posible también que en los últimos años el 35% del autoempleo y el emprendimiento rural sea femenino.